Mi nombre es Sebastián Rodríguez, soy diseñador gráfico y hoy en día estoy trabajando en varios proyectos. Uno sobre mi trabajo personal, que son como el tema de los posters, la serigrafía y el trabajo seriado. También estoy trabajando desarrollando algunas marcas, logotipos y también estoy trabajando en edición y en diseño de libros. Me inspira el tema de la música. Siempre estoy escuchando música, es como una referencia directa a mi trabajo. Creo que darme vueltas por ahí y pasear un rato te entrega una buena inspiración para tu trabajo. Me parece bien que la cultura esté inmersa en los espacios públicos, ya que la misma cultura se tiene que hacer cargo de ella misma.